¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y nos va a tener a vida la película Sangre por Sangre ¡Adiós! 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 ¡Jalcando! ¡Adiós! Antes que nada, antes que nada, les quiero dar gracias, que ustedes vinieran, así, y que estén aquí, en el, ¿qué edad son? Ya no tiene colegio, ¿no? Diez para las dos. Diez para las dos, que están ustedes aquí. ¿A dónde? Ay, ya me llegó el sentimiento. ¡Ahhh! ¡Hasta, hasta! Ya, la verga, ya, vamos y cabrón. ¡No! Ya se piensa, ya se piensa.